Una de las simulaciones o uno de los fenómenos más importantes que hemos revisado en transferencia de calor y que se revisa a lo largo del contenido de transferencia de calor, sobre todo en la parte de conducción, es el fenómeno de aletas extendidas. Entonces las aletas extendidas, también conocidas como fins en inglés, nos ayudan a determinar un poco o nos ayudan a que los sistemas puedan enfriarse un poco más rápido. En este caso han presentado, se está presentando en esta simulación, una aleta de base rectangular, tal como ustedes ven aquí. Entonces, a ver, esta parte que está de color rojo, que está a 500 Kelvin, vendría a ser la superficie que queremos enfriar. Esta parte que está aquí. Ustedes pueden observar ahí, es una base que tenemos formada de esa manera. La hemos visto siempre de esa manera, de manera vertical. Aquí la estamos pudiendo observar tridimensionalmente. Las líneas interconectadas o cortadas de color turquesa vendría a ser el flujo del aire. Y estamos hablando aquí de que debido a este flujo, esta aleta ayuda a extraer calor de esta superficie plana de color rojo. Entonces ustedes observan que en el extremo, si bien es cierto, en la base tengo una temperatura de 500 K, en el extremo llego a tener, en esta parte de aquí, llego a tener 461 Kelvin. Esto me ayuda a poder crear una tasa de calor, poder calcular una tasa de calor de 2.81 W. Esto sería importante sobre todo para hacer cálculos y asumir qué es lo que está ocurriendo. Tenemos una temperatura de TIP, que es la temperatura del extremo de 461 Kelvin. Incluso esta simulación nos ayuda a determinar la efectividad, que en este caso es 15.2. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aumentamos la temperatura del aire? Si aumentamos la temperatura del aire, ¿qué va a pasar con la temperatura de 461 Kelvin? Vamos a aumentar la temperatura del aire. Entonces, si se dan cuenta, la temperatura del aire aumenta y la temperatura del extremo, de la aleta, también aumenta. Es decir, estamos hablando de aire caliente. Sin embargo, la efectividad no ha cambiado. La efectividad se mantiene uniforme porque no está dependiendo directamente de la temperatura. Además de que al mover la temperatura, también cambia la tasa de transferencia de calor. Del mismo modo, podríamos variar la longitud. ¿Qué pasa con la temperatura en el extremo si aumento la longitud? Aquí tengo 12 milímetros. Si aumento la longitud, si se dan cuenta, la temperatura en el extremo comienza a bajar. Si disminuye la longitud, la temperatura en el extremo comienza a subir. En este caso estamos hablando de que tiene 5 milímetros y el color rojo básicamente se apropia de toda la superficie, como ustedes pueden observar ahí. Si aumentamos la longitud, su temperatura va disminuyendo hacia el extremo. El material también tiene mucho impacto. Tiene un impacto directo sobre la transferencia de calor. Entonces, en este caso, estamos hablando de que para este material, la transferencia de calor es 3.10. ¿Qué pasa si, en este caso es acero inoxidable? ¿Qué pasa si utilizo cobre, que es mucho más conductivo? El comportamiento del cobre va a lograr que este color rojo se extienda mucho más rápido hacia la aleta. Vamos a poner el cobre. Si se dan cuenta, el cobre es mucho más conductivo para el proceso de transferencia de calor. Entonces, podríamos observar que incluso la tasa de calor tiene una pequeña variación. Era 3.10 con acero inoxidable y con el cobre es 3.49. Además de eso, la efectividad también aumenta a 17.1. Ustedes aquí pueden hacer simulaciones considerando diferentes materiales y pueden ir viendo cómo se comporta la temperatura en el extremo. Recuerden que esto que marca aquí es la temperatura en el extremo. Este valor de aquí. Aluminio, 4.97 y cobre, 4.98. Efectivamente, el cobre nos permite un mayor análisis en cuanto a la transferencia de calor. Nos da un mayor flujo de la base del material que quiera enfriar hacia la aleta. Recuerden que existen diferentes tipos de aletas. En este caso, estamos hablando de una aleta rectangular, pero también podríamos poner una aleta como un pin. Es decir, un eje que está en el material. Entonces, la tasa de transferencia de calor disminuye un poco. La efectividad aumenta un poco. ¿Y qué pasaría si le ponemos acero inoxidable? Vemos que el enfriamiento, el fenómeno convectivo es mucho mayor que el conductivo. Si el conductivo fuera mayor, este color rojo se transmite rápidamente hacia el extremo. Pero en este caso, quien está ganando es el fenómeno convectivo. Acero inoxidable. En aluminio, nuevamente podemos observar el fenómeno que está ahí en cuanto a el análisis de la transferencia de calor. Y lo mismo, la longitud del pinball. Si ustedes ven, mientras más se aleja de la superficie, la temperatura comienza a disminuir, a aumentar. En este caso, comienza a aumentar cuando nos acercamos. Básicamente, cuando está cerca de la base, estamos hablando de que casi todo el sistema se encuentra en la misma temperatura. El extremo se encuentra a 497 Kelvin. La base se encuentra a 500. Y podría ser que va disminuyendo cuando aumentamos su longitud. Entonces, en este caso es aluminio. ¿Qué pasa si ponemos acero inoxidable? Va a ser su transferencia mucho más baja. Por lo tanto, su temperatura acá es mucho más baja. Ni siquiera aparece aquí. Es menor que 350. Vamos a ver si existe acá. Es 288 Kelvin en este caso. Entonces, este es un ejemplo que quería mostrarles respecto a lo que es aletas o superficies extendidas que nos permite, obviamente, determinar si efectivamente la tasa de transferencia de calor de la aleta, la temperatura del extremo de la aleta y la efectividad. Esta simulación no solo sirve para entender un poco lo que está ocurriendo, sino que también nos podría servir para, cuando uno está haciendo un cálculo, corroborar valores de cálculo. Ustedes hacen un cálculo de una aleta rectangular. cuya longitud es 20 milímetros y tienen de material aluminio. Ustedes, con este procedimiento, ustedes ya podrían tener cuánto debería ser la tasa de transferencia de calor, podrían tener cuánto es la temperatura en el extremo de la aleta y la efectividad. Eso podría ser parte del análisis de la transferencia de calor. ¿Qué? Geométricamente, estamos hablando de una distancia desde la base de 0 a 10 centímetros. De 0 a 10 centímetros, obviamente la podemos cambiar porque para eso es el modelo, la simulación. Estamos hablando de una aleta de sección rectangular, o sea, una aleta rectangular, un material que se llama cobre, como utilizar el cobre. Y podríamos graficar, en este caso hemos escogido la gráfica. Vamos a analizar primero la gráfica, luego vamos a ir viendo las otras opciones que nos da el sistema. Entonces, aquí tenemos la temperatura de la base, está marcada a 100 grados Celsius. Y bueno, esta es la temperatura, acá en el extremo vendría a ser la temperatura del extremo. Bueno, la distancia de la base va a ser de 0 a 10 centímetros. Recuerden que cuando hablamos de aletas o superficies extendidas, teníamos cuatro condiciones, o cuatro casos. El de longitud infinita, teníamos extremo adiabático, tenemos convección, y teníamos convección. Esos cuatro. Entonces aquí ustedes observan, en la simulación se han graficado básicamente dos tipos. Cuando el extremo está con condición adiabática, y cuando el extremo está con convección. Entonces, en este caso, como está planteado, mayoritariamente hay transferencia de calor por convección, cuando hablamos de efectivamente la condición de frontera de convección. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la longitud? Se cuenta aquí que el color verde está en la parte superior. Si nosotros aumentamos la longitud, ya no 10 centímetros, sino 11, 12. En cualquiera de los casos, el color verde está en la parte superior en cuanto a transferencia de calor. Sin embargo, tienen comportamiento similar. Si pueden observar, tienen comportamiento similar. Si está a 20 centímetros, la temperatura en el extremo es aproximadamente 54. Si la longitud del pin es medio centímetro, la temperatura en el extremo es la misma que tendrían en la superficie. Obviamente porque está por la longitud del pin. En cuanto a lo que sería el análisis del ancho de la aleta, el ancho como longitud, a medida que va aumentando el ancho, la tasa de transferencia de calor va aumentando. Como ustedes pueden observar aquí en la parte inferior, va aumentando 22 vatios, 24 vatios. Pero siempre la curva de color verde da mayor transferencia de calor, radiabatica. En este caso, la convección da mayor transferencia de calor. Casi siempre. Casi siempre. Al menos por décimas. Y si nosotros aumentamos el ancho de la aleta, también ocurre un aumento de la transferencia de calor en ambos casos. Eso es para el análisis que estamos haciendo gráficamente en el diseño. Sería esto que tenemos ahí. Entonces, para que ustedes observen más o menos, esta es la temperatura de convección. El extremo, la temperatura de acá abajo vendría a ser convection temperature, temperatura del aire convectivo. Entonces, si ustedes ven la longitud de la aleta es algo como esto. Estamos aumentando. Su temperatura disminuye en el extremo. Y cada vez que se acerca, obviamente, su temperatura se asemeja a la de la base. Porque su transferencia de calor es mucho más rápida en cobre. Recuerden que el cobre es un material superconductivo. De la misma forma, podríamos cambiar el ancho. El ancho del material que estoy involucrando en el análisis. Pueden observar ahí. El efecto en el ancho sobre la temperatura no es mucho. Si en cuenta, cambia de 58 a 50, a 80 aproximadamente. Pero si hablamos del largo, eso tiene un impacto considerable. Sí, Macías, cuéntame. ¿Qué pasó? Doctor, pero obviamente ahí en el diseño hay que considerar la geometría, en este caso, de las condiciones con las que se encuentran. Porque si tenemos también aletas muy grandes y no tenemos condiciones para que sea tan grande, o sea, igual deben de considerarse. Claro, no, ya es complicado, ya debes considerar el diseño. Hay que tener un balance igual, obviamente. Sí, porque incluso si tú aumentas esto y pones todo acá, el peso también tiene algo que ver, ¿no? Claro. Gary, cuéntame. Y en este caso, si se aumentaría el número de aletas, o sea, no hacerla por una sola, sino por algunas aletas. Claro, también es otra parte del diseño. Lo que ocurre es que cuando, no sé si recuerdas un poco la parte teórica que vimos, que si tú aumentas aletas al diseño, eso te va a afectar también en la resistencia térmica al material. Entonces, todo eso hay que considerar en el análisis de la... Y recordando también que muchas aletas también pueden disminuir el paso del flujo del aire. Por eso, efectivamente. Entonces, ustedes pueden observar ahí cómo se puede cambiar la geometría de la aleta y cómo la temperatura cambia. Pero además, si nosotros hablamos, por ejemplo, en este caso ahora, pobre. ¿Qué pasa si pongo acero inoxidable? Que de hecho, carbón estil. Carbón inoxidable. Acero de carbono es esto. ¿Qué pasa si pongo acero de carbono? Entonces la transferencia de calor es mucho más lenta. Incluso acercándonos al material. Le cuesta bastante llegar a la temperatura. Y bueno, también podríamos en el diseño considerar un pin, que son circulares. Ahí se podría observar, obviamente aquí solamente tengo dos geometrías, que vendría a ser el largo y el diámetro. Entonces, si nosotros disminuimos la longitud. Y si nosotros aumentamos la longitud del pin en este caso. El diámetro también puede ser aumentado y con eso cambia no solamente la temperatura, sino también la tasa de transferencia de calor. Bueno, todo esto nos permite el análisis de esta simulación rectangular y circular. Nos pueden servir como herramientas para hacer cálculos en el análisis de la transferencia de calor. En este ejemplo, el análisis que se está haciendo es sobre la operación de los intercambios de calor. Posteriormente voy a mostrar otra simulación donde ustedes puedan observar el flujo de los fluidos dentro del intercambiador. Pero por el momento solamente es cómo se comportarían las temperaturas. Entonces, para el análisis les están poniendo aquí en el gráfico la temperatura del fluido de entrada frío. La temperatura del fluido de salida frío. La temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido caliente. Nuevamente, ¿para qué sirven las simulaciones? Para entender un poco lo que ocurre y también para corroborar resultados. Todas estas correlaciones, todas estas gráficas o simulaciones que ustedes ven, están en función de la teoría, las ecuaciones fundamentales que hemos revisado. Entonces aquí tienes la tasa de transferencia de calor, tienes la efectividad y tienes el NTU. En este caso es 1.25. Pero tú la puedes variar en función de, por ejemplo, tú dices, a ver, en este caso tengo 1000 vatios sobre metro cuadrado Kelvin como tasa de coeficiente de transferencia de calor total. ¿Qué pasa si aumentamos la tasa de transferencia de calor total? Ya no 1000, sino 900, no 1350. Si se dan cuenta, el comportamiento de las temperaturas de fluido de entrada y de salida aumenta. Es que es lógico, si yo le aumento la tasa de transferencia de calor, significa que hay un mayor flujo de calor de un fluido al otro y por lo tanto tienden a obtener rápidamente sus temperaturas. Bueno, esto podría disminuirlo, ahí, por ejemplo, en cero, si la tasa de transferencia de calor total en un intercambiador es cero, significa que la temperatura, en este caso, entró a 700 y salió a 700. O entra a 200 y sale a 200. Porque no hay una transferencia de calor entre los fluidos. De alguna manera, estaríamos hablando de que las tuberías, dentro de la, por ejemplo, de un intercambiador de calor de carcasa tubo, esas tuberías están completamente aisladas. Y el fluido alrededor de esas tuberías no transmite calor a esas tuberías. Entonces, básicamente no sería un intercambiador de calor porque la idea es que existe un intercambio de calor entre ellos. Entonces sería algo más o menos ahí. Se puede modificar la tasa de capacidad calórica, que recuerden que era M.calor específico. Entonces aumentamos el flujo. Y podemos observar las temperaturas como estarían saliendo. Lo mismo podrían hacer acá, la tasa caliente. Entonces las curvas tienden a irse un poco hacia arriba. Algo así. Y bueno, vamos a poner la misma tasa de calor, la misma tasa de calor específico, la capacidad calorífica cada uno. 38.200, 38.000, 32.800. Ahí estamos. ¿Qué más? Vamos a aumentar un poco la tasa de transferencia de calor global. Para que estén más cerca estas curvas. Algo ahí. Y también podemos modificar la temperatura de entrada. En ambos casos, temperatura de entrada. En este caso, la aumento. Ese sería más o menos el comportamiento. Ahí. O puedo disminuir la temperatura de entrada. ¿Qué pasa si pongo la misma temperatura de entrada y de salida? La entrada fría y caliente. Esto es lo que tendrían. Entonces, el sistema se regula de tal forma que ustedes puedan tener intercambio de calor en cuanto a temperatura. Si es que coincida la temperatura de entrada caliente y la temperatura de entrada fría, no existiría el funcionamiento real del intercambiador de calor. Bueno, el objetivo es que se intercambie calor entre los fluidos sin que los fluidos se mezclen. Ahí se veía. El área también puede ser variada. ¿Qué pasará con el área? Bueno, el área, si se dan cuenta, hace que disminuya el intercambio. Ahí podríamos lograr rápidamente el intercambio a medida que tengo mayor área. Entonces, algo se dice. En este caso estamos hablando de flujo paralelo, pero también pueden hablar de flujo en contra, no contraflujo. Esas serían las curvas de contraflujo. Si el área aumenta, la distancia entre las curvas disminuye. Pero casi siempre está en paralela, si pueden observar. Podrían también manejar la temperatura de entrada. Temperatura de salida. Y lo mismo con la tasa de capacidad calórica. Y bueno, la simulación básicamente nos permite conocer temperaturas de entrada, temperaturas de salida, en función de los cambios que podamos hacer. Y si ustedes siguen observando ahí, en la parte superior del gráfico, en esta parte de aquí. Seguimos hablando de que calculan la tasa de transferencia de calor, se calcula la efectividad y el NTU. El cálculo de la tasa de transferencia de calor entre los cuerpos negros. Y en este gráfico, bueno, en la parte horizontal, ven la temperatura de la placa verde, por si acaso. La temperatura de la placa verde. Y ustedes, a partir de eso, podrían analizar. Incluso tienen un factor de vista. Ya en este caso les han calculado cuál es el factor de vista de la placa verde hacia la placa negra. Ambos son cuerpos negros, pero han diferenciado uno con el color verde para que ustedes puedan entender más o menos lo que está ocurriendo. En este fenómeno, el factor de vista es 0.553. Es decir, lo que sale de la placa verde y llega a la placa negra es el 55% de lo que está emitiendo. El 55.3%. Entonces, ustedes pueden aumentar la temperatura. En este caso, la temperatura de la superficie verde está en 4.80. Y la tasa de transferencia de calor del cuerpo verde al cuerpo negro es de 3.13 vatios. Si aumentamos la temperatura, obviamente... Si aumentamos la temperatura del cuerpo verde, obviamente la transferencia de calor va a aumentar. Se dan cuenta, aumentando. 7.15, 9.54, 15.2, hasta 600 Kelvin. Tiene una tasa de transferencia de 18.5. Del mismo modo, ¿qué pasaría si nosotros disminuimos la temperatura del cuerpo negro? Bueno, si disminuimos la temperatura del cuerpo negro, de la superficie de color negro, también debería aumentar la transferencia de calor. Como lo pueden observar ahí. 24.8, 25.1, 25.3. Considerando no solamente estos dos parámetros, aunque si se dan cuenta, nosotros variamos la temperatura y cambia su tasa de transferencia de calor, el factor de vista no ha cambiado. El factor de vista sigue siendo 0.553, porque recordemos que el factor de vista es un parámetro geométrico. Entonces, el parámetro geométrico no depende de las dimensiones, en este caso de las temperaturas, depende de las dimensiones. ¿Cómo cambiamos el factor de vista? El factor de vista lo vamos a cambiar con estas dimensiones geométricas. El largo de la placa y el ancho de la placa. Y con eso definitivamente tiene que cambiar el factor de vista. Por ejemplo, si aumentamos el largo, el factor aumenta. En este caso, estamos hablando que disminuyo y el factor de vista disminuye. Ambas placas están aumentando. Aumenta y disminuye. Y lo mismo si hacemos análisis respecto al ancho de la placa. Si disminuye el ancho, el factor de vista disminuye. Y si aumenta el ancho, el factor de vista aumenta. Esto, fundamentalmente, debido a que el factor de vista es un factor geométrico. Por eso se llama factor geométrico, factor de forma o shape factor en inglés. ¿Y qué pasa con la transferencia de calor si nosotros... O qué pasa con el factor de vista o la transferencia de calor si aumentamos la distancia entre las placas? Bueno, primero, ¿qué pasa con la potencia si nosotros aumentamos las dimensiones? Si disminuye, dense cuenta aquí, en esta parte superior, al disminuir las dimensiones, la potencia disminuye. La tasa de transferencia de calor del cuerpo verde, del cuerpo negro, disminuye. Si disminuyo el ancho, igual disminuye. Vamos a dejarlo como que fueran placas cuadradas, de 6 por 6. Y ahora vamos a considerar, o vamos a dejarlo en el máximo, que vendría a ser 10 por 10, 10 por 10 centímetros. Ahí está. Y la potencia es 6.9. ¿Qué pasa con esta potencia o transferencia de calor del cuerpo verde o del cuerpo negro si yo aumento la distancia entre ellas? A ver si disminuyo. La distancia entre ellas. El factor de vista aumenta. Estoy acercando más las placas. Y al aumentar el factor de vista, aumenta la potencia. Y si lo disminuyo, si los comienzo a alejar, si a alejo las placas, el factor de vista, dénse cuenta cómo va disminuyendo. Y por lo tanto, la tasa de calor también disminuye. Entonces, dénse cuenta que para las mismas placas geométricas, mismas dimensiones, el que estén a 10 centímetros de distancia, les da un factor de vista de 45, 0.45. Y si están a medio centímetro de distancia, 0.90. Es decir, en este caso que están a medio centímetro de distancia, el 90% de la energía que sale del cuerpo verde llega a la superficie negra. El 90%. Pero si los alejo 10 centímetros, solamente el 45% que sale de la superficie verde llega a la superficie negra. En cuanto a las placas perpendiculares, el factor de vista nuevamente, 0.29, casi 30%. Si ustedes aumentan las temperaturas, es obvio que la potencia aumente, pero el factor de vista no tiene por qué cambiar. Aumenta la temperatura, en este caso disminuye la temperatura, la potencia disminuye. ¿Qué pasa si muevo la longitud de la superficie verde? Si muevo la longitud de la superficie verde, entonces el factor de vista va a cambiar. En este caso, mientras más pequeña sea, el factor de vista es mucho mayor. En este caso, si la superficie negra se hace más pequeña, el factor de vista se hace más pequeño. Por ejemplo, en este caso, en el que la superficie negra tiene un ancho de medio centímetro, del color de la superficie verde a la superficie negra solamente llega al 3.7%. Si aumentamos a 10 centímetros, es el 35%. El análisis es similar si nosotros hablamos de cilindros paralelos. Nuevamente, distancia entre cilindros, disminuimos, la tasa va a aumentar, porque su factor de vista aumenta. El radio, ¿Qué pasa con los radios? ¿Qué impacto tiene? El factor de vista aumenta cuando no aumenta el radio. Lo mismo acá. El factor de vista aumenta cuando no aumenta. Disminuye ahí. Y bueno, eso podríamos hablar respecto a estas simulaciones de superficies negras. Recuerden, son cuerpos negros, pero en realidad las superficies pueden ser de cualquier color. En este caso, para poderlo diferenciar, hemos puesto superficie verde y superficie negra. En este caso, ustedes pueden observar una pared compuesta. Han calculado, bueno, podríamos ponerlo ahí. Ahí se pide. Una pared compuesta donde tiene generación interna de calor. ¿Cómo se puede generar internamente calor? Bueno, es porque dentro del material existen algunos elementos o compuestos químicos que al aumentar la temperatura pueden que esto comience a generar calor. Eso logra o puede provocar que tengas un comportamiento de temperatura tal como ves ahí. En este caso, es simétrico porque el coeficiente convectivo en el lado derecho, en este lado, la E la han puesto de East, este y W la han puesto de Wist que vendría a ser oeste. Entonces, tienes el espesor de cada material, tienes el espesor de la placa que está generando. Recuerden que si no hubiese generación, la curva tiene que ser una línea recta. Entonces, vamos a ponerle no generación. Si lo ponemos generación cero, quiere que sea una línea recta. Vamos a ponerle que tienes temperatura en el lado izquierdo, una temperatura baja. Y en el lado derecho tiene una temperatura alta. Algo ahí. Vamos a hacer los cálculos. Estas son las conductividades. Vamos a hacer las conductividades todas idénticas. Conductividades térmicas, aproximadamente lo mismo. Voy a tratar de poner 20, 20 y 20. Ahí estamos. Entonces, si tienen la misma conductividad térmica, deberían tener la misma pendiente. Podríamos poner incluso el espesor del material mismo para todos. Vamos a ponerle 10, 10 y 10. Dense cuenta cómo la simulación va cambiando el tamaño. El espesor sería 10. Bueno, nos permite la simulación 10, pero aproximadamente 10. ahí está. Casi el mismo espesor cada placa. Vamos a poner del lado izquierdo el mismo coeficiente convectivo del lado derecho y las temperaturas vamos a poner y las temperaturas vamos a poner en el lado izquierdo 10 o 15 y en el lado derecho vamos a poner 55. Entonces, si se dan cuenta, aquí nuevamente ya tienen la tasa de calor en la tasa de calor del lado izquierdo la tasa de calor del lado derecho que obviamente debe ser la misma no hay generación interna de calor esto aquí vendría a ser datos pero vamos a dejarlo ahí es para el análisis de la temperatura x0 vamos a ponerlo justamente aquí dice la superficie izquierda aquí estamos x0 por eso es que a los 10 centímetros de ancho tienen el primer material el segundo material y el tercer material entonces si se dan cuenta como todos tienen la misma conductividad térmica tengo una línea recta no solamente que continúa sino que también con la misma pendiente si nosotros cambiamos la conductividad térmica por ejemplo del material amarillo si nosotros cambiamos su longitud o su espesor no debería afectarse la curva se dan cuenta la curva sigue siendo la misma tiene la misma inclinación y todo porque el flujo de calor es el mismo entonces lo que hacemos cambiar es la resistencia térmica pero si nosotros cambiamos la conductividad ahí si vamos a tener un cambio en la pendiente por ejemplo voy a cambiar la conductividad de este material si voy a cambiar la conductividad del material de color naranja que está en 20 lo voy a poner en 40 que debería ocurrir si le pongo en 40 va a haber una mayor conductividad térmica y su curva debería cambiar observan ahí ahí tenemos 40 más o menos ahí 40 entonces aumento la conductividad térmica y por lo tanto su comportamiento es diferente lo mismo puede pasar con cualquiera de los otros dos materiales la caja de material interno y bueno lo mismo podríamos hacer en el análisis de temperaturas y todo lo que tenga que ver con la tasa de transferencia de calor no sé si están observando la simulación si se observa si se observa doctor acá parecía como que no estaba no estaba mostrando si fuera chévere bueno entonces ustedes aquí pueden modificar el ahora recuerden si hay tasa de generación de calor eso ya implica que tienen que haber curvas y esa es la curva que se genera en este caso el único layer que hemos puesto con generación de calor es el de color rojo por eso es que la curva se pone de esa manera bueno entonces hay calor interno que se genera el punto que está marcando ahí es el punto de temperatura máximo y bueno si es cero la tasa volumétrica de calor es comportamiento lineal tal como lo ven ahí eso sería estado estable pared compuesta 400 kelvin y sale a 344 entra a 400 sale a 344 y el el flujo frío el fluido frío entra a 300 kelvin y sale a 338 en este caso nosotros podemos hacer algunas variaciones por ejemplo la longitud del intercambiador de calor nosotros aumentamos la longitud del intercambiador de calor que pasa con la tasa de transferencia de calor periodista 48.9 comienza a aumentar aumentando la longitud del intercambiador de calor la tasa de transferencia de calor aumenta y también desde luego sus temperaturas que pasa si aumentamos el flujo masico del A en este caso del flujo caliente también aumenta la tasa de transferencia de calor en el caso de acá si aumento el flujo masico también aumenta la tasa de transferencia de calor nosotros estamos hablando aquí de que los fluidos están en paralelo pero pueden estar en contraflujo y este sería más o menos el esquema para las mismas condiciones de flujo masico y para las mismas condiciones de longitud el flujo paralelo tiene menor tasa 59.7 que en contraflujo que 76.7 con eso ustedes ya pueden ir viendo el análisis de diseño como sería lo más adecuado cuando estén analizando este tipo de fenómenos en este caso el flujo caliente es agua pero por ejemplo puede ser aire el cual entre agua líquida es 76.7 y aire es 26.3 ¿por qué se da esto? porque efectivamente cuando tú cambias el fluido de líquido a aire agua líquida en este caso porque aquí tenemos liquid water que es agua líquida normalmente el agua se puede tiene bueno aparte de las propiedades termofísicas que estarían considerándose también tiene mucho que ver el comportamiento del fluido entonces el agua líquida se puede pegar mucho más fácil a los materiales que el aire bueno aquí ustedes pueden observar también las gráficas de temperatura en caso que quieran observar las gráficas de temperatura de entrada y de salida caliente y fría aquí el sodio líquido también como parte del análisis y bueno recuerden para cuando tienen contraflujo tienen 39.1 kilovatios y cuando tienen en paralelo les va a dar 29.9 o sea en contraflujo siempre va a tener mayor tasa de transferencia de calor a pesar de que utilicen los mismos fluidos utilicen las mismas dimensiones geométricas cuando tienen el flujo paralelo tienen menor tasa de calor de transferencia de calor que en contraflujo generación de calor y conducción a través de paredes compuestas entonces aquí el material que tiene generación uniforme de calor lo han puesto como el material A uno puede seleccionar A o B entonces cuando hay generación interna de calor lo normal es que tengas una curva y no una recta no sé si ustedes recuerdan cuando en este caso el espesor de cada material es 20 3 y 20 eso no lo podemos cambiar pero si podemos cambiar que podemos cambiar en esta simulación podemos cambiar quien tiene la generación de calor A o B cuanto es esa tasa de generación de calor no la puedo poner cero entonces siempre va a haber una curva y puedo aumentar la resistencia térmica de contacto entonces si ustedes se acuerdan de la clase que hablamos o si ustedes observan el video en YouTube en el cual nosotros consideramos la resistencia térmica de contacto ustedes aquí ya la pueden observar dense cuenta de que entre el material B y el material A hay una resistencia térmica que permite una caída de 4 grados celsius y lo mismo entre A y B entonces si ustedes aumentan esa resistencia térmica de contacto entre B y C sigue habiendo 7 grados de caída y acá entre A y B hay una caída de 6 grados celsius estamos hablando de que este extremo del material A el lado izquierdo está completamente aislado esto significa completamente aislado no tienen flujo de calor ni temperatura definida lo que depende de las consideraciones que tenga el sistema y en el lado derecho tenemos temperatura de 20 grados celsius de un fluido que está moviéndose aquí en el exterior con un coeficiente convectivo de 10 watts sobre metro cuadrado entonces ustedes pueden observar el comportamiento de la curva utilizando la resistencia si no hay resistencia de contacto que es como este análisis tienes aquí 43 39 y sales a 28 pero si existe resistencia de contacto podrías obtener algo como esa curva la puedes ver lo mismo podríamos aumentar la transferencia la tasa de calor generado entonces la curva comienza a irse hacia arriba porque el calor está siendo generado en el sistema en este caso el cuerpo A ¿qué pasa si está generado en el cuerpo B? eso es lo que ocurriría en ese cuenta que como no hay flujo de calor en A porque es adiabático no hay condición de frontera con calor es temperatura uniforme de 48 aquí se mantiene a 48 porque no hay una pérdida pero aquí hay generación de calor por eso es una curva y aquí viene a caer esta temperatura de esa forma va a depender mucho de cómo se haga el análisis de esta pared en este caso hemos puesto la temperatura bueno heat radiation in missivity sería ahí temperatura en Kelvin obviamente aquí hay un error en la simulación debería ser Kelvin no grado Kelvin la emisividad vamos a ponerlo en Celsius todo esto aquí los datos vamos a ponerlo en Celsius preferible grado Celsius la emisividad de esta placa es 0.5 la ley de Stefan Boltzmann dice que el poder de emisión o P que en este caso sería la emisividad por la la constante de Stefan Boltzmann que es 5.67 por 10 a la menos 6 por el área y por la temperatura la cuarta del cuerpo menos la temperatura ambiente en este caso o la temperatura receptora entonces este punto es el cálculo que han hecho en este momento con los datos que tenemos en la simulación ¿qué pasaría con este punto si aumenta la emisividad? si aumenta la emisividad la potencia debería aumentar se dan cuenta la potencia comienza a aumentar y sigue aumentando hasta que llegue a un máximo que es emisividad 1 y emisividad 1 es un cuerpo negro incluso el color de este objeto de la superficie ha cambiado y luego lo voy llevando hacia la izquierda para convertirlo en un cuerpo gris emisividad y la potencia disminuye potencia 0 y la potencia de los vatios por metro cuadrado ese es el impacto directo de la emisividad vamos a ponerlo en 0.5 o 90 y algo ahí en este caso el que emite la radiación es este objeto o esta superficie si aumentamos su temperatura la potencia aumenta si disminuimos su temperatura la potencia disminuye recuerden que la temperatura no puede ser menor que el absoluto podemos hacerlo ahí bueno aquí lo que hacemos es cambiar los límites de la gráfica no va a alterar mucho solamente hay que cambiar los límites de la gráfica y bueno también podríamos cambiar la potencia pero para eso es romper para los límites simplemente para cambiar esto de aquí estas variables son para cambiar los límites de la gráfica y observar el comportamiento y eso es simplemente para poder establecer una correlación entre la potencia emitida por radiación térmica y la emisividad así como también el efecto que tiene la temperatura de la superficie y la temperatura receptora en este caso tenemos una pared donde tienes en este caso estamos hablando de la temperatura del cuerpo humano skin temperatura de la piel obviamente en la parte de la piel va a haber un calor conductivo y de ahí vienes con calor convectivo hacia afuera el viento está a 8 metros sobre segundos el aire se encuentra a menos 15 y ustedes pueden ahí observar la tasa de transferencia de calor cuando está en calma que es 22 grados Celsius o cuando está con mucho viento que es 11 grados Celsius ustedes pueden observar la velocidad del viento si la aumentamos que pasa con la temperatura baja a la temperatura de 6 5 4 es decir esto nos quiere decir que en un proceso convectivo a mayor temperatura voy a tener a mayor velocidad voy a tener menor temperatura a mayor velocidad tengo mayor tasa de transferencia de calor el proceso se hace mucho más convectivo por eso es que cuando hablábamos de convección forzada y convección natural en convección forzada se tiene mayor transferencia de calor porque el H es mucho mayor que pasa con la temperatura del aire también podría tener un efecto considerable si aumentamos la temperatura entonces la tasa de transferencia de calor va disminuyendo si disminuimos la temperatura la tasa de transferencia de calor va aumentando eso es lo que podríamos hablar respecto desde luego cada uno cada uno tiene en este caso es playbook tienes diferentes materiales entonces tienes temperatura de entrada que es 25 pero tú puedes cambiar la temperatura a 1 por ejemplo tienes playbook 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 si trabajas con playbook en todos los materiales deberías tener una línea recta inclinada tal como tú ves ahí si tenemos la línea recta inclinada ustedes pueden observar que tiene una temperatura de un grado aquí a la entrada y una temperatura de 6 grados acá podríamos ponerle mayor temperatura a la entrada 20 grados y ese vendría a ser el comportamiento de la temperatura tienen 5 materiales diferentes pero que pasa si le pones vidrio de ventana al primer material se comporta algo como eso si le pones piedra al primer material no habría mucha diferencia si le pones corcho si le pones aluminio el aluminio es súper conductivo la referencia creo que es mucho más rápida y así puedes ir cambiando para cada uno de los materiales vamos a poner aluminio acá y vamos a ponerle cobre vamos a ponerle cobre también acá no hay mucha diferencia tampoco si le ponemos aire en material número 10 en el tercer material vamos a ponerle aire te cuenta esto es más o menos lo que ocurre cuando estás haciendo una ventana y vamos a ponerle por ejemplo vidrio en los dos primeros materiales window glass window glass en los dos primeros materiales le ponemos vidrio en los últimos dos vidrio y vidrio y tenemos aire en el centro recuerden que muchas ventanas en la actualidad sobre todo en los sistemas donde se trata de aislar correctamente las casas o las viviendas utilizan vidrio aire vidrio entonces en este caso tendrías vidrio aquí tienes 30 grados celsius vidrio aire y acá tienes vidrio nuevamente entonces el aire te da aislamiento de hecho hay muchas configuraciones de ventanas que tienen vidrio aire vidrio aire vidrio doble panel vamos a ponerlo así vamos a ponerle aire aquí en el segundo material vamos a ponerle vidrio nuevamente en el tercer material vamos a ponerle aire en el cuarto material aire y vidrio entonces si te das cuenta este vendría a ser el análisis del perfil de temperaturas a través de esta ventana supongamos que afuera hay una temperatura de hace frío afuera hace nueve grados nueve grados y con esta configuración tú tienes a la salida o sea la parte dentro de tu casa tendrías de tu vivienda diecinueve grados y sigue siendo frío pero ya con estas ventanales has agregado un poco ahora si en lugar de ponerle vidrio en esta parte central le ponemos aire aire donde está el aire podrías tener este comportamiento y obviamente la resistencia térmica va a hacer que el flujo de calor disminuye un poco entonces tienes mayor temperatura en la parte interna incluso si tú puedes aumentar el ancho de los materiales material 2 podrías poner 10 centímetros y tú ves el comportamiento ahí esto debería ser un análisis de flujo de calor y de temperaturas a través de placas compuestas o paredes compuestas si aumentan la velocidad probablemente lleguen a una región completamente forzada ahí dice que la convección forzada es la que domina la predominante aquí porque ha aumentado mucho la velocidad recuerden que la convección forzada implica velocidades altas ahí está en una región donde consideras convección natural y convección forzada y si disminuimos mucho la velocidad hay una región donde quien domina es la convección natural tal como estamos poniendo ahí disminución de velocidad si no hay flujo no hay convección si hay velocidad baja es convección bueno convección natural incluso cuando no hay flujo puede ser convección natural o convección libre esto es convección natural o libre aumento la velocidad llego a la región mixta y si aumento mucho la velocidad llego a la convección forzada ahí dice que la convección forzada es la que domina estamos el tipo de convección si se dan cuenta no tiene nada que ver con en este caso si con la temperatura cuando llega a 140 Kelvin que son temperaturas de hecho negativas ya en Celsius eso más más se da por las propiedades de Grashoff y Riley que habíamos determinado en el análisis lo mismo acá la temperatura de la placa miren que la temperatura de la placa no incide en qué tipo de convección es pero la temperatura de fluido sí porque esto me va a determinar el número de Grashoff o Riley dependiendo también de cuánto tenga temperatura acá presión puesta en la región mixta de hecho entre la temperatura de fluido y la temperatura de placas que salen la temperatura de film esa temperatura de film es la que me permite poder determinar las propiedades termofísicas y a partir de ahí saber qué tipo de convección puedo o debo considerar el gráfico está un poquito más complicado entenderlo porque nos indican en qué región está la velocidad está claro que para poder determinar si el número es o en función de Grashoff sobre Reynos al Cuadrado nosotros decíamos si hoy vivo Grashoff para Reynos al Cuadrado y me da un valor súper bajo en función de eso digo si es combinado si es natural o si es forzado entonces aquí estoy aumentando la longitud de la placa y obviamente esta región significa libre convección natural todos los valores que cuando Grashoff caiga en este valor y Reynos caiga en estos valores esos valores serían convección natural en este caso esta región debería ser forzado bueno aquí ustedes pueden variar temperaturas para ver más o menos el comportamiento y también la velocidad del fluido bueno si ustedes dependen de la velocidad del fluido se comporta de una u otra manera dice gradiente de temperatura a una profundidad en respuesta de vientos fríos entonces miren asumiendo difusividad térmica constante a ver si puedo hacer esto un poco más pequeño si efectivamente se puede asumiendo difusividad térmica constante ¿qué pasa si nosotros aumentamos aquí tienes un viento frío entonces la superficie va a ser frío y a medida que te vas moviendo hacia abajo la temperatura va a cambiar entonces ¿qué pasa si aumenta el coeficiente de transferencia de calor? si aumenta el coeficiente de transferencia de calor dense cuenta de que no hay una variación significativa más que el inicio dense cuenta cómo cambia la escala de colores es muy poca la consideración si aumenta el coeficiente convectivo vamos a ver qué pasa si movemos el tiempo entonces con el tiempo la distribución de temperatura va aumentando hacia abajo y se va enfriando todo el material ¿si ven? ok el coeficiente de convectivo vamos a lo constante ahora a 80 vatios sobre metros cuadrados kelvin y vamos ahora a mover el coeficiente de conducción obviamente de este material el convectivo es del viento con la superficie el coeficiente de conductivo es del material si aumentamos el coeficiente de conductivo vamos a ver qué pasa en el tiempo se transmite un poco más rápido parece el frío vamos a ponerle acá también mayor coeficiente de conducción la distribución es mucho más rápida ¿no? y vamos a dejarlo fijo de nuevo y vamos a ver qué ocurre con la difusibilidad térmica y el tiempo vamos a aumentarle la difusibilidad térmica y qué pasa con el tiempo si aumenta el tiempo la difusibilidad térmica ayuda a una distribución mucho más pronta de este calor que estamos analizando entonces esto sería parte del análisis de simulaciones donde ustedes no solamente pueden apreciar gráficamente lo que está ocurriendo sino que ustedes podrían de alguna forma corroborar valores cuando estén haciendo cálculos teóricos este diseño de ecuación que está aquí probablemente sea muy relacionado con lo que es sólidos en infinito así